¿Perdió usted el conocimiento en algún momento? No, desgraciadamente yo no perdí el conocimiento en absoluto, por desgracia. Y entonces recuerdo momento a momento, hora a hora y minuto a minuto. Y no lo he podido olvidar. Bien, Teresa, ¿podría decirnos qué fue exactamente lo que usted experimentó tras el accidente? Sí, vamos a ver. Yo iba leyendo, iba concentrada en la lectura, porque además no me levanté porque iba hasta el final de la línea. Entonces de pronto noté que aquello se movía muchísimo y tuve la conciencia de que nos matábamos, de que nos estrellábamos. En ese momento pensé en mi marido y mis hijos, se me vinieron a la cabeza, y de pronto aquello hizo un golpe y aquello se vino abajo. Entonces yo notaba que me hundía, que me hundía, que me iban para abajo, que me hundía. Y me empezaron a caer cosas por encima, hierros y cosas. Y cuando paró aquello, verdaderamente estaba un silencio absoluto. Yo pensé que estaban todos muertos. Es más, llegué a pensar que yo misma estaba muerta. Era una sensación extraña, pero muy terrible. Entonces, bueno, me quedé encerrada en posición fetal, me quedé en un agujero y me entró un ataque de pánico. Entonces, bueno, me entró un ataque de pánico porque pensé que nunca iba a salir de ahí.